de youtube, les voy a enseñar este video ok, este video tratará pues, cual es el navegador mas rapido para andar en la internet ok primero los contrincantes que pondré son los mas veloces que he visto que usan que son Mozilla Chrome, el Explorer no es rapido pero como ya el Winomster lo trae pues mucha gente prefiere usarlo ok, y el Opera a mi favor yo creo que le voy al Opera ya que creo que es el mas rapido pero el Chrome y el Mozilla no se quedan atras ok, les daremos una prueba a los tres, al Explorer no, ya que se me descompuso no lo puedo abrir por andar truqueándolo para hacerlo mas rapido ok, empecemos con el Mozilla lo abriremos ok esperamos a que carguen aquí el Mozilla se esta tardando pero puede ser por por mis gigas de memoria RAM ok, esta cargando esperamos mientras que carga vamonos a la Opera ok, la Opera no tienes que configurar ya tienes un acceso rapido y puedes poner mas están estos yo le agregué Facebook y Youtube ok le pueden dar click aca y pues agregaran otro agregaré Google ok, le dare a aceptar y pues asi vamonos a mercado libre ok esta cargando podran ver que carga muy rapido ok a mi se me pone lento porque tengo este varios programitas abiertos pero a ustedes les va a correr muy rapido se los recomiendo para mi ya se los dije el mejor es el Opera y de ahi le da el Chrome Mozilla y pues el Explorer hasta el ultimo ok ya caigo ok esta aca y bueno pondremos algo para buscar ok escriben le dan y carga muy rapido ok aqui ya los tenemos todos no todos pero si varios si varios ok aqui son varios ok vamonos al Chrome abrir una nueva pestaña y pues aqui nos ofrece esto vamonos a Youtube ok aqui lo bueno que tiene que ya se adelanta por se escribe por adelantado y pues como les dije no se queda atrás ya que es rápido como el Opera pero les dije prefiero el Opera y se los recomiendo ok esto es y pues vamonos asi al Mozilla ok este es el Mozilla ofrece ofrece cosas como como pues los emoticones jugar y irse a Youtube directamente descargar vía un torrent bajar música gratis etc ok vamonos a Facebook facebook esta cargando ok el Explorer se los dije no se los voy a poder enseñar ya que se me descompuso y pues no no lo puedo poner vamos al Opera ok es rápido lo pudieron no haber visto es muy rápido ok vamonos a google esto es rápido y aquí está este es uno lo cerraré lo minimizaré ok ahora gana el Opera y en segundo lugar se den empate Mozilla y Chrome el Explorer se queda hasta el último aunque no también Safari pudo estar pero este no no este no no se los recomiendo ya que te pido una actualización para ver videos ok eso fue todo amigos de YouTube que tengan un buen día suscriban comenten bye